Fíjense, estoy un poco brava con esas entrevistas que yo estoy oyendo ahí. Todo el mundo me la ha echado mi hijo, que es un loco, que es un intranquilo. Mi hijo nunca fue así. Siempre fue un muchacho muy tranquilo. Lo único que, claro, empezaba a tocar la trompeta y entonces el barrio no podía dormir. Así que ya, todo el mundo se volvía loco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!